Quiero expresar ese agradecimiento en nombre de la organización que patrocinó también la publicación de este libro, las dos organizaciones que son World Research, una ONG para la cual trabajo desde hace 18 años, y la editorial CLEAR. Las dos organizaciones se unieron para publicar el proyecto que ahora ustedes tienen en sus manos o van a tener en sus manos, que es el libro Ternura, la Revolución Pendiente. Muchísimas gracias a ABA por permitirnos también su espacio, su sala cultural para presentar el libro, y déjenme felicitarlo por el proyecto editorial de distribución de literatura cristiana que tiene para el mundo hispanohablante. Muchísimas gracias. Bueno, comencemos con el título. Yo creo que el título del libro ya de por sí levanta algunas preguntas. El título del libro es Ternura, la Revolución Pendiente. Algunos me han preguntado por la palabra ternura. ¿Qué significa esa palabra? ¿Si es la palabra más apropiada para expresar los contenidos que trae el libro? Y la segunda es la palabra revolución. ¿Por qué revolución? Me voy a referir a la primera, hago una breve presentación y después abro el espacio para el diálogo y los comentarios. La palabra revolución no siempre es muy común al lenguaje de nuestras iglesias, no es la palabra que más usamos. Usamos otras palabras que pueden significar a veces algo parecido como son transformación. Reforma, acabamos de celebrar los 500 años de la reforma. Cambio o una palabra aún más cercana al lenguaje evangélico que es conversión. De alguna manera, con esas palabras, sea transformación, transformación, reforma, cambio, conversión o revolución, lo que se expresa es que la fe nuestra tiene implícita una protesta sobre el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. La fe tiene esa protesta que así como estamos las cosas no andan bien. En los escritores del Nuevo Testamento, la protesta se hace usando la palabra mundo. El mundo como está, no está bien. O en el caso del Evangelio de Juan, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, en la fe nuestra siempre se expresa el deseo de que este mundo sea otro mundo, porque así como está, no cumple la voluntad de Dios. Por lo tanto, este mundo hay que transformarlo, este mundo hay que cambiarlo, este mundo hay que convertirlo o revolucionar, revolucionarlo. Miren que junto a la protesta va implícita también una propuesta. Protestamos frente a lo que hay, pero proponemos algo, proponemos algo, algo diferente a lo que tenemos. Y yo complementaría diciendo que junto a la protesta y a la propuesta, la fe implica también una certeza de que aquello que nosotros proponemos, aunque no lo veamos, que se cumple plenamente en este mundo, se cumplirá algún día. Esa es la certeza que viene de parte de nuestra fe. Proponemos frente a un mundo injusto, la justicia. Quizá no veamos un mundo plenamente justo aquí, pero declaramos la certeza de que el mundo que viene es un mundo de completa justicia. Protestamos contra un mundo violento, proponiendo la paz del Señor. Y aunque no siempre vemos que esa paz se da aquí inmediatamente, tenemos la seguridad de que el mundo que viene es un mundo caracterizado por la paz. Es lo que muestran los profetas del Antiguo Testamento y es lo que muestra también el libro de Apocalipsis. Sabemos que finalmente en el mundo que viene es la promesa que el Señor nos ha hecho. Sin embargo, pienso yo, no sé qué piensan ustedes, de parte de nuestras iglesias han sobrado las protestas, pero han faltado las propuestas. Nos hemos especializado más en la protesta, aquello que no nos gusta de este mundo, pero cuando se nos pregunta cuál es la propuesta, cuál es la propuesta, cuál es la propuesta que nosotros planteamos desde la fe. Yo vengo de un país como Colombia, un país que ha sufrido violencia extrema. De parte de las iglesias siempre había una protesta frente a la violencia que estábamos viviendo, pero cuando se nos preguntaba cuál era la propuesta nuestra, pues no siempre sabíamos definirla con mucha claridad. Nos han sobrado protestas, pero nos han faltado propuestas. Aunque cuando uno revisa la historia de la iglesia en sus 20 siglos, uno encuentra algunas propuestas muy llamativas. Por ejemplo, en el siglo VI, la propuesta de Benito de Nurcia. Benito de Nurcia vive en el siglo de los éxitos cristianos, cuando la fe cristiana se une al imperio, cuando ese imperio, cuando ese imperio o esa fe muestra muchos éxitos por esa alianza con el poder. Cuando hay tanto éxito, que Benito de Nurcia dice, tanto éxito no se me parece al evangelio de Jesús y creo que debemos proponer algo diferente. Esa no era la propuesta del evangelio y decide huir, comenzar pequeñas comunidades del reino donde él propone vivir el evangelio en esas pequeñas comunidades y finalmente son esas pequeñas comunidades quienes logran rescatar también a la Europa de esos siglos. Ahí hay una propuesta. Benito de Nurcia tuvo una propuesta muy concreta. Una propuesta que en su momento no fue muy bien entendida. No se comprendía exactamente por qué huir era lo más evangélico, pero al final de los años se concluyó que precisamente esa propuesta de Benito de Nurcia era la más fiel al evangelio. En las propuestas nosotros nos hemos movido entre el centralismo y aquí voy aterrizando con el libro. Cuando hablamos de esas propuestas hablamos de propuestas centralistas que dicen que el cambio tiene que venir desde arriba. es decir, si nosotros nos tomamos el poder, si tenemos un rey cristiano o si tenemos un presidente cristiano, quizá desde arriba centralizando todo el poder podamos traer el cambio que el mundo necesita. Ya muchas experiencias hemos tenido de este tipo centralista. Por el otro lado está el localismo, diferente al centralismo que dice tomándonos el poder y desde el centro podemos producir el gran cambio, están las otras propuestas que son localistas. No es tomándonos el poder, es creando pequeñas comunidades locales de cambio que desde la base vayan trayendo un nuevo mundo y generando a partir de la práctica del evangelio el mundo que el mismo Señor quiere. Siglos después de haber ensayado propuestas de transformación, estamos de nuevo frente a la misma pregunta. ¿Contra qué protestamos? ¿Y cuál es la propuesta? Entonces, ahí volvemos, en pleno inicio del siglo XXI volvemos a preguntarnos por esas dos cosas, por esas dos preguntas que son cruciales para definir la pertinencia de la fe en los años que vienen. ¿Contra qué protestamos? ¿Qué es lo que no nos gusta de este mundo? Y lo segundo, ¿qué es lo que proponemos? Yo recuerdo, ya hace unos 30, 35 años que yo llegué a una iglesia evangélica, que la protesta era muy clara, tenemos un mundo que es católico y con un mundo católico no podemos tener un mundo mejor. ¿La propuesta cuál era? Que el mundo se vuelva evangélico. Era muy clara la propuesta. Por lo tanto, lo que tenemos es que evangelizar, porque si nuestro mundo llega a ser mayoritariamente evangélico, a través de la conversión tal cual nosotros la entendemos, pues tendremos un mundo mejor. Claro, en ese tiempo, en el caso de América Latina, éramos una minoría insignificante de menos del 4% en el caso de Colombia. Hoy algunas estadísticas dicen que pasamos del 20, somos amigos de los presidentes, tenemos medios de comunicación, tenemos jugadores de los equipos de fútbol más importantes que celebran sus goles de una manera cristiana evangélica, hoy tenemos una presencia reconocida, hoy tenemos lo que hace 35 años queríamos tener sin embargo, tenemos en el caso de Colombia, una Colombia que avanza en violencia, avanza en corrupción, para hablar no solamente del caso de Colombia, sino también de otros casos bien conocidos en América. Por eso lo crucial de las dos preguntas, ¿contra qué protestamos? ¿y cuál es la propuesta? Una frase que leí en estos días al respecto decía, hemos llegado a un momento crucial en el que lo que necesitamos no es tanto un movimiento político sin desdeñar su importancia para conseguir ciertos bienes públicos, sino un reavivamiento de la cultura, de prácticas y de modos de vida sostenibles y justos que partan de la experiencia común, de la memoria y la confianza. Es decir, para este autor, la propuesta de cambio no sería centralista, sino más localista, cambiando lo que es más difícil de cambiar, la cultura. Otro autor hablando del mismo tema dice, no se afirma pues que la introducción de un sistema mejor político garantice automáticamente una vida mejor, sino que a veces sucede precisamente lo contrario, solo con una vida mejor se puede construir también un sistema mejor. ¿Qué tenemos en el libro? Una propuesta de revolución. Y la propuesta de revolución es una propuesta de las revoluciones más difíciles de conseguir, pero más necesarias para la transformación del mundo. Es la revolución de la cultura. Es decir, la revolución de nuestras maneras de tratarnos, la revolución de nuestras maneras de criar a los hijos y a las hijas, la manera de entender el poder en nuestras iglesias, de entender el poder en nuestras familias, de entender la manera de tratarnos desde nuestra comunidad más cercana e inmediata. Es sobre todo una propuesta frente a una de las más grandes problemáticas que vive el mundo que es la violencia. La violencia crece a un ritmo acelerado, la violencia en el mundo crece cada vez más y frente a esa violencia la propuesta que nos presenta el Evangelio es una propuesta de paz. Pero ¿qué tipo de paz? Pues el libro dice una paz que comienza en la forma como nosotros nos tratamos y sobre todo como criamos a los hijos y a las hijas. Es una revolución, en ese caso, una revolución cultural que, repito, es de las más difíciles. Las revoluciones políticas no siempre han tenido los mejores efectos, las revoluciones ideológicas, las revoluciones tecnológicas. Por lo tanto, estamos llegando a la conclusión de que lo que necesitamos en el fondo es una revolución cultural que cambie nuestras maneras de ser, nuestras maneras de sentir, nuestras maneras de tratarnos. Y a eso, en el libro, estamos llamándolo ternura. Es más que los afectos, es más que el cariño, es una nueva forma de tratarnos y una nueva forma de desarrollar cultura. Uno de los expertos en el tema de cultura es Alejandro Cusiano, un sacerdote salesiano, premio UNICEF, el trabajo con la niñez, sobre todo niñez trabajadora. Alejandro Cusiano viene hablando hace más de 25 años de la pedagogía de la ternura. Y él define ternura de la siguiente manera. La ternura es un mediador de la crianza en espacios sociales que sinérgicamente con la familia ayudan al niño y a la niña a descubrirse como un ser amoroso y sujeto de derechos y a realizar su vocación de amor al prójimo a través del ejercicio y la reivindicación de los derechos de todos los niños. Sobre ternura ha hablado Humberto Maturana, el mismo Alejandro Cusiano, como les digo hace ya muchos años, el educador brasileño Pablo Freire. La lista es larga de personas que han hablado de la ternura como modo diferente de tratarnos como seres humanos y superar no solamente problemáticas de violencia, sino de desigualdad social y de injusticia. Todos ellos proponen que el ejercicio de la justicia requiere una gran dosis de afectividad. Que la justicia no solamente trata de cambio de sistema político, cambio de sistema en los derechos, sino que tiene que ver también con unos cambios en las formas como nosotros nos tratamos cotidianamente. A eso lo llaman ellos dosis de afectividad. ¿Qué se aprende precisamente desde la crianza? Consecuentemente no es un ejercicio únicamente intelectual y racional, sino integral. Un ejercicio de la reflexión y de la emoción. Es por eso que cuando hablamos de crianza con ternura o trato con ternura, eso termina siendo un acto revolucionario, como dice el libro, porque ayuda al niño, la niña, el adolescente, al joven a descubrir y a realizarse como un ser amoroso. No ingenuo, no manipulable, sino comprometido con la reflexión y la acción humanizante, transformadora y liberadora de todas aquellas personas carentes de amor y de justicia. En el caso de Jesús, si uno le preguntara cuál fue su propuesta de transformación, por cierto, estaba muy descontento con el mundo que veía. Tenía también una protesta frente a su mundo. Si uno le preguntara cuál era su propuesta de cambio, él principalmente se sentó en tres. Salud, alimentación y relaciones. Lo que había que atacar, lo que había que curar, eran esos tres asuntos. La salud, por lo cual encontramos a Jesús tratando de curar. La alimentación, lo encontramos con la alimentación a los cinco mil, tratando de responder a esa necesidad, pero sobre todo las relaciones humanas. Él no solamente quiere un cambio en la persona que está dirigiendo el imperio. Por eso no hay una plataforma política muy clara en ese sentido. Si uno se pone a pensar, ¿por qué Jesús frente a tanta protesta que tenía frente al imperio no hace una propuesta de plataforma política? Es porque él sabe que la plataforma política no era suficiente para cambiar todo un sistema. Él hace una propuesta mucho más completa, que es cambiando la forma de relacionarnos, cambiamos también el mundo en general. Quizá por eso el apóstol Pablo, cuando habla también de la propuesta de cambio, él dice, el amo debería relacionarse diferente con su siervo, el padre con los hijos, la madre con el esposo, el esposo con la esposa. Es decir, se dirige siempre al ámbito más cercano, porque Pablo sabe que cambiando esos ámbitos en sus relaciones, se pudiera cambiar, se pudiera tener una esperanza de un cambio mucho mayor. A Dios no le encontramos solucionando al ser humano y al futuro de la humanidad, fuera del proyecto que él presenta en Jesús. Y el proyecto que él presenta en Jesús es también una propuesta de cambio en las formas como nosotros nos relacionamos. En la portada, que ha quedado lindísima, aparecen las palabras sentir, pensar, actuar, restaurar, permear y transformar. Es un libro que intenta proponer la ternura como alternativa a la violencia. Una violencia que se ataca cambiando el sistema de derechos, incidiendo en medio de las políticas públicas, pero sobre todo cambiando las maneras como nos tratamos y como nos conducimos desde los espacios más cercanos. El libro tiene en total diez capítulos. El primer capítulo, tengo el honor de escribirlo, lo hemos titulado Una ternura inmensa que humaniza la fe y redima la vida. El bozos pastorales para una teología bíblica de la ternura es un acercamiento de teología bíblica a cómo se ve en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la ternura, la misericordia, el amor o la compasión que podrían ser términos sinónimos. Un capítulo siguiente, escrito por Clara Martínez, que es una psicóloga experta en logoterapia, profesora de la Universidad Javeriana de Bogotá, escribe el capítulo La Memoria como una terapia liberadora, los recuerdos y el afecto. Boris Tobar, que es un profesor católico ecuatoriano, escribe el tercer capítulo, La Misericordia, actitud privilegiada para la restauración. Capítulo cuarto, escrito por Mónica Ramírez, evangélica guatemalteca, intitulado Cristo, camino de redención transformadora. Capítulo quinto, escrito por una anabautista colombiana, Viviana Machuca, La ternura como resistencia y denuncia, desafío para una teología y pedagogía de la ternura. Sobre todo un capítulo que nos ayuda también a entender las implicaciones políticas que tiene la ternura, para no quedarnos con sólo el abrazo, el afecto, sino también la dimensión política que tiene la propuesta de la ternura. El capítulo sexto es escrito por una cubana, la doctora Ofelia Ortega, que fue rectora del Seminario Teológico Evangélico de Matanzas, escribe el capítulo Presencia de la Ternura en el Primer Testamento. Capítulo séptimo, escrito por Francisco Mena, que es un profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, Más allá de la ternura, el abrazo, el mover las entrañas y el amor al prójimo en el Segundo Testamento. Tenemos con Ofelia el Antiguo Testamento y con Francisco el Nuevo. Capítulo octavo, La fuerza insurgente de la ternura, escrita por el doctor Dan González, que es un prediteriano rector de la Comunidad Teológica de México. Capítulo noveno, escrito por Manfred Greller y la doctora Ana Greller, que es una pediatra, que es quien me acompaña en la edición de todo el libro, titulado La globalización desigual de la ternura, que también toca los aspectos políticos de la ternura. Y el último capítulo, mi gusto, uno de los mejores, sobre todo escrito por Alejandro, que es una autoridad en el tema de la ternura ya por más de 25 años, Revolución de la ternura o la ternura como revolución. Y creo que ahí se estaba adelantando al libro que, como les decía al inicio, escribió hace pocas semanas, titulado La ternura, virtud política. Bueno, este es el libro que les presento hoy y que agradezco mucho que ustedes hayan tenido la gentileza de acompañarme para darle algunas de las ideas que están detrás de la publicación de este libro. Muchísimas gracias a Ava y muchísimas gracias a Clie por sumarse a este esfuerzo. Tenemos un tiempo ahora para preguntas y diálogo. Yo tengo buenas, Javi. Adelante, Javi. Me has conocido el contexto, es un tema que se discutimos en la sala basada en Madrid. En cuanto a la palabra ternura que tú mismo has dicho al iniciar, que puede interpretarse de diferentes maneras, positivas todas, pero distintas, no sé si pudieras acotar un poquito para una mayor comprensión de forma breve el significado con el cual se enfoca el término ternura en la obra. En varios países nos han dicho que quizá no sea el término más afortunado. La primera vez que presentamos ternura en México, por ejemplo, nos dijeron que el término sonaba muy afeminado, que ternura hablaba del abrazo, ternura hablaba del beso, ternura hablaba de la caricia y que era un término que no veían en nada relacionado con revolución política y temas mayores. Entiendo que eran hombres esos que te dijeron eso. Entiendo que eran varones esos que te dijeron esa crítica. Creo que sí. No recuerdo ahora, pero creo que sí. Bueno, en otros países también nos han hecho la misma pregunta. Incluso aquí en Madrid, algunos preguntaban también por lo mismo. En el caso bíblico, no aparece en la mayoría de las versiones en español, en castellano, el término ternura. Yo creo que en los próximos años el término, los traductores lo van a usar más, porque se está entendiendo también el contenido que tiene esa palabra. Hasta ahora, hasta ahora miren las palabras que se han usado, compasión. Y esos términos son equivalentes. Misericordio. Y básicamente cuando uno intenta traducir al castellano, el término ternura en el hebreo tiene que acudir a los significados de misericordio. Ternura es una manera de cambiar nuestras maneras de vivir que incluye lo afectivo, pero que no se queda solo en eso. ¿Qué término pudiéramos usar para dar precisamente ese significado? Y cuando volvemos a los términos que les mencioné, tampoco dicen lo que la ternura alcanza a decirnos. Cuando hablamos de misericordia, ¿cierto? No siempre llega a la profundidad que pudiera tener ternura. Compasión. En el caso, por ejemplo, de Gálatas, cuando se habla del fruto del Espíritu, varios de los biblistas nos han dicho que parte de ese fruto del Espíritu pudiera traducirse como dulzura o ternura. Me imagino que algunos ya van a comenzar a usar en la traducción, repito, ternura. Pero lo de dulzura me cae muy bien. Entonces, ¿de qué habla ternura? Ternura habla de esa manera de relacionarnos que incluye lo afectivo, que incluye lo amoroso. Que incluye lo compasivo, pero que no se queda solamente en el ámbito personal, sino que a través de esas actitudes individuales vamos permeando una cultura de cambio que incluye el respeto, la valoración, la igualdad y que por lo tanto tiene también contenidos de cambio social. Bueno, en el libro ya hay un poquito más de desarrollo en cuanto a cómo entendemos ternura. No ha sido fácil dejar el término. Incluso dentro de la misma organización ha aceptado el término y lo promueve mucho. Seguramente ustedes lo han escuchado del Papa Francisco. Él ha hablado de la revolución de la ternura. Y dentro del mundo católico también es un término que ha sido acogido precisamente por la forma como el Papa lo ha promocionado. Pero creo que tiene significados muy profundos, que bien vale dejar el término tal como aparece y darnos con el esfuerzo de tratar de explicarlo lo mejor que podamos. Salvorio. Yo esta mañana hacía referencia a un texto de cómo se expresa el Antiguo Testamento en cuanto a Dios. Por ejemplo, hay un texto que es el Shadai y que nos tradució de una manera, pues yo soy el Todopoderoso. Pero el Shadai viene del gran amamantador, el gran sostenedor y amamantador. Y ahí es un Dios tierno. O la cita que decías de Isaías y otra cita también de Isaías que dice, pues yo os he traído, os he llevado desde el viaje, y desde la niñez hasta las canas os soportaré. Si eso no es ternura. El hecho de que el Shadai, lo tengamos como todo poderoso, pero la sensibilidad que hay en ese texto, pues es, bueno, ya es significativo, que no tiene que ver con el hecho del Pantocrata, como decías esta mañana. Sí. Sino con aquel que nos mece, ¿no? Sí. Y de una compasión que es transformadora. En el caso del Salmo 138, creo que hay varias versiones que ya lo traducen como Dios es tierno y compasivo. Y muy interesante la forma como se utiliza en el Salmo 138 la compasión, lo veíamos allí en la reunión de Madrid. Porque en el Salmo 138, frente al desorden del mundo, no se propone la guerra, como en algunos Salmos, sino que se propone la ternura, diciendo que la ternura tiene poder de transformación y que frente a la violencia no es la violencia lo que la termina, sino que hay otros medios que la pueden también combatir. Y la que propone es el Dios compasivo y misericordioso. Bueno, en otras ocasiones, para la pregunta a qué nos referimos con ternura, lo que hemos hecho es decir, en el caso cristiano, cuando hablamos de ternura, hablamos de una ternura que tiene un modelo, que es Jesús. La gran ventaja que tenemos los cristianos con los cuatro evangelios es que muchos de estos conceptos no solamente intentamos definirlos, sino que intentamos imitarlos porque lo que tenemos no son definiciones, sino modelos. Y el modelo es Jesús. Por lo tanto, si el modelo de ternura es Jesús, ternura es abrazar, ternura es bendecir, como Él hace con los niños. Ternura es perdonar, pero también ternura es voltear las mesas de los cambistas. Ternura también es indignarse. Ternura es ver frente a la injusticia, protestar frente a ella y proponer la justicia de Dios. Y creo que con el modelo de Jesús tenemos prácticamente resuelto lo que nosotros queremos decir con ternura. Es la ternura de Jesús. En Él tenemos el modelo, en Él tenemos el ejemplo de cómo se comporta la ternura frente al enemigo, cómo se comporta la ternura frente al pecador, frente al disidente. Es la ternura que ama al enemigo, es la ternura que perdona, y que amando y perdonando transforma el mundo. El modelo de Jesús nos ayuda mucho. Al fin y al cabo el Nuevo Testamento no es un diccionario de definiciones, es la narración de aquel que pasa a ser el modelo de vida para nosotros. Modelo de amor, modelo de entrega, modelo de ternura. No nos deja definido el amor, pero nos muestra cómo el amor actúa en la práctica y cómo la ternura actúa también en la práctica transformadora. Eno por Madono. No nos deja definirnos. No nos deja definir los métodos. ¡Gracias!